¿Qué es la subida de 2 euros? Los principales recursos que tiene que consumir cada ciudadano, fundamentalmente la luz un 12% ha subido, el gas un 10%, nos lleva a una situación de deterioro de nuestras condiciones de vida totalmente inadmisibles. No podemos nada más que saludar y apoyar la movilización de los pensionistas en el día de hoy, que está siendo un ejemplo para todo el país. Un ejemplo por no doblar la rodilla, por seguir peleando por un derecho para todos y para todas, para ellos y para ellas, pero sobre todo para las generaciones que vienen en el futuro, porque las jubilaciones son un derecho y una herramienta para repartir realmente la riqueza de este país, y no un negocio para los bancos como quieren hacer unos cuantos.